¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MrCreelo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo muy especial ya que es el resumen del Twitch Rival del torneo que organiza Twitch con un montón de streamers de toda Europa Somos 20 equipos, un total de 80 jugadores, 4 por cada equipo y esta vez estamos Grefg, Batatank, Aitorek y yo en el team MrCreelo10 Hemos quedado gente, top 2 de Europa, no se porque he dicho top 2, en blanco los dos, me parece un 4 ¿no? Esto pero bueno Top 2 de Europa, otra vez, ha estado bastante guay, vais a flipar con las partidas, está bastante guapo Si veis que no estoy muy activo ¿vale? Detrás de las balas del Fall Guys podéis ver la hora que soy, bueno son casi las 7 de la mañana y todavía no estoy dormido, en fin, da igual Gente, si os mola el vídeo dejad un like que se agradece mucho, estoy seguro que el siguiente torneo lo ganaremos a la tercera bala vencida Tenemos dos top 2 ya, por favor, toca la victoria, por favor, que oro, ganar ya por favor el Twitch Rivals Seguidme en Twitch, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todas las redes sociales que estarán abajo en la descripción Y si no estáis suscritos a Youtube, dale al botón rojo de suscribirse que estamos muy cerca del millón Y me gustaría llegar pues, eh, pues para el mes que viene, para octubre Así que nada gente, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os guste muchísimo el resumen, chao chao Mucha suerte equipo, grito de guerra, arribes ¿Quién? Vale, en la parte del medio ha cambiado Grefg, ¿la ves? Que son palos, son palos que explicas Tienes que saltar, pero ir por el, por entremedia, ¿sabes? En plan, no vayáis por medio de los círculos, o sea, rollo, por el medio de los dos, ¿sabes? Vamos para allá va ¿Alguien lo ha entendido? ¿Todo se ha entendido Bazao? Alguien, entremedio de los círculos, o sea, no pases por el medio, ¿sabes? Super fácil Que te siga, básicamente Vale Vale, me han empujado, perfecto Dale, yo estoy Entra, he entrado con Keroro, eh, espectacular Tío, no hace más que empujarme, tío A veces pasa, eh No, puede ser Vale, vale, podéis, podéis, podéis Yo estoy arriba ya Me he caído en el final, bro No te creo ¿Por qué tú te has caído? ¿En lo de las bolas? Estoy arriba, estoy arriba, estoy arriba Se ha caído en las bolas, si es que se ha caído justo delante de mí A ver si llega Vale, vale, tú puedes, puedes, Grefg, puedes, 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 corre Vale, buena Buena, Grefg ¡Bien! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Una partida ya con los cojones Vale, a ver Vale, sinceramente, si hay algo que odio es este Podemos, 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 podemos Voy a intentar no tiltearme, pero es que lo odio mucho En plan, es una locura Pero bueno, al final, vamos a venir aquí a pasarla bien Siempre hay que intentar estar en el, en el, no sé, o sea, bueno, sobrevivir Pero es mi puto padre Vale, en el lila este podéis venir, parecido en la otra banda Me está haciendo la nibeada padre, eh, te lo digo Cinco más, va, cinco más chicos Yo prefiero ni verlo, en plan, simplemente chilear Aguantar, aguantar Hay un lila muy gordo, eh Vale Eso siempre me lo dice mi novia, que errores, haces lo que pasa, no? No, no ha sido, pero si acaban Vale, aguantamos, aguantamos, aguantamos Quieren solo tres ¿Crees que les voy a pagar ahora mismo mucho dinero para que se tiren ya, eh? Empieza ya, eh, por favor Wow, the best player ever Vale, aquí en el lila, aquí en el lila Si pasa ahí está muy bien, vale, vale Vale, vale Se cae nadie, tío Dos Dos Azul, azul 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 Están jugando todos el torneo, todos los que están en la sala o como, no entiendo Madre mía, loco, estoy flipando No cae tanto nivel aquí, eh Joder Voy al amarillo Me tira, me tira, me tira, me tira, me tira Me cago en la... No me jod No te creo, tío Yo he pasado porque soy bastante bueno Vale, vale, vale Quedamos tres, no pasa nada, no pasa nada Bien, veinte equipo, va Veinte Puede tocar diez contra diez fútbol Buah, es que diez contra diez fútbol, uff A ver, a ver Vale, eh, doce, eh, clasificamos Ocho eliminados aquí Joder, uff Viendo, viendo los tryhards que han sido en la otra partida, flipas Flipas ahora, eh Me da miedo, eh Sobre todo alejarse de... Los que veáis que cogen, alejaos de ellos, de esos, ¿sabes? Les vomito en la cara, tú Primer salto mi personaje de lado, está bueno Hay uno que va con rayas blancas y negras, no os acerquéis a eso Pues si es baza, ¿no? No, no, o sea, uno que va full rayas blancas y negras, a full O sea, ya lo veréis, ya lo veréis, es muy claro De ver ¿El de la cebra? Si, que parece una cebra, si ¿Por qué me coges, imbécil? Me estoy cogiendo el mismo todo el tiempo, tío Ah, se ha caído Bueno, bueno, bueno Te muero Bueno, acabo de tener la suerte Te acabo, te acabo de ver y no sé cómo ha pasado No, es tampoco El, el blanco y negro este es muy pesado O sea, cuidado con este, tío Vale, otro más Se ha muerto, o sea, creo, va en el palo Dos más, queda uno, eh Creo que era uno, queda uno, chicos Va, salta, tío Bueno, podría haber sido yo Ya está, ya está, ya está ¡Vamos! ¡Vamos! Yo creo que lo mejor sería ahora seis, seis, seis partido, eh En plan, partido de seis contra seis y final de seis Y somos tres, o sea, es perfecto En el anterior no nos tocó ni un partido ¡Hostia! No te creo que nos toque esto Que clasificamos súper poco, siete creo, seis Es una broma Creo que clasificamos dos aquí, me parto los cojones Es lo peor que puede tocar esto, tío ¿Qué dices? ¿Cuántos somos? Siete, tío Mira dónde invito yo, eh Yo voy por la derecha que me ha tocado por este lado Voy a... Mirad por delante Por dónde van a caer antes las frutas Vale Ok Vale ¿Vais bien? Sí, tío Yo voy último, tío Vale No te creo Además, nos ha caído todo aquí, tío Dios Yo me he caído nada más empezar y creo que no llego, chicos ¿Tú vas a estar bien? Sí Llegáis en rey los dos, eh No me han tirado la Santia Justo la Santia me han tirado, tío No, no llegas, tío ¡Al último, tío! No me voy a cabrear, no me voy a enfadar, 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 recuerdalo ¿Está querido solo, no, en la final? Sí Bueno Me tenéis que meter esta presión en la primera partida, en plan, es que no sé, no sé, tío Hexagonía y sopla, claro Hashtag estamos con Keror, chico Chicos La puta bala, tú Oh my god Tiene más al fondo, al fondo, ahí Qué buena A tu casa No, no A tu casa Vale Estás literalmente solo, eh Intenta que no se te noten los hacks, pero es importante esto Hay un tío rompiendo la parte de abajo al azul, eh Entera Pero lo está haciendo por fuera Guau, que he caído Qué largo que es, eh, tío Te puedes cerrar ese lila, eh Creo que no puede pasar No puede Se ha caído Te tienes todo lila, eh, todo lila, todo lila Eh, los tres de abajo corriendo, eh Menos uno Uno menos Me apetece amputarme la porra, eh ¿Le cierras? Se cae, 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 se cae No sé si igual de lagar, pero igual de gorra, que esa bala que lleva así, gente Es una locura, eh Joder, qué rápido, eh Joder, el balance Va, va, va Va, va, esta, esta fácil, esta Gref ¿Algún consejo para este? Fluir, no? Eh, sí, simplemente Hay martillo al final, eh Hay martillo al final, sí Pero no pides el martillo Yo no lo aconsejo No, no, no muy No pides el martillo Ah, para impulsar, te dice Pero no, no worth, eh No worth, eso Bueno, si está en un checkpoint, a lo mejor sí Bueno Si llegas el último, no, porque las, las, las cosas estarán súper tumbadas, entonces no parece la pena A ver si me empujan más y me convierto en una hormiga atómica, tío Si es que me han empujado ya Tío, es que me caigo para empezar, gente, es que es muy, muy difícil si sales el último, en plan, da muchísima impotencia y rabia Eh, Aitorek, podemos quedarnos al final e intentar, en plan, tirar gente o algo, ¿sabes? En el último balancín y tiramos gente, ¿sabes? Vale, vale, vale Lo que veas O sea, que, que no, que no puedan pasar, ¿sabes? Eso estaría bien ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, Baza, tío? ¿Qué hacemos? Ahí, más o menos Porque yo estoy ya, voy, voy a primera casa Yo, yo voy contigo, yo voy contigo, voy contigo Vale ¿Y en cuál nos quedamos? ¿En el lila? Te espero, Grefg, ¿o estás? Ya Eh, nos quedamos en el, yo me quedaría en el amarillo Y cuando intenten saltar, cuando, ¿sabes? Sí, 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 vale Vale, cuando intenten saltar, los cogemos, ¿sabes? O incluso aquí, en el portillo Va, empujarlo ¡Increíble! Vale, vale Si estábamos todos en la punta Vale, vale vale Vale, vale Vale ¿Cómo vais? Avisad ¿Estáis vuestra? ¿Estáis ya? Vale, ¿estáis por aquí ya? ¿Tú, Gref? Empujo a alguien de adentro Vale, Gref ya entra Vale, 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 perfecto Vale, bonito, bonito, vamos Yo que bonito, eh, Barza Vale, está fácil Bien, 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 esto lo han cambiado a lo mejor Ahora lo digo Pues explícamelo porque es la primera vez que lo juego Vale, está todo igual Está todo, está igual todo Y el camino bueno de la izquierda, eh Por cierto, camino bueno izquierda El último de la izquierda Perfecto, salgo en la derecha, seguimos Pero aquí da igual, o sea, ese es cuando salgamos El impulso en la parte de arriba Exacto, en la parte de arriba el camino bueno es la izquierda Ah, vale Vale No salte, David, vas más lento Solo corre, ya está No puedo evitar saltar porque me lo dicen Ni... Distinto Sí No sé por qué me he pasado para aquí Vale Espectacular Vale ¿Me da un poco salto, Barza? Me imagino Recordar camino izquierda Ay, le han cambiado este, tu Sí, sí, es de la izquierda, por eso hemos dicho a la izquierda Barza, ¿Dio? ¿Por la derecha? Sí, yo también, eh Yo también, eh Vamos a intentar evitar hablar de eso Así soy buenísimo Vale, estamos los cuatro Bonito, bonito Mira, mira como llego Nada, tío, venga, lo peor, ¿sabes? Mira que lo he dicho de coña Grefg, te odio Mira que lo he dicho de coña Que toque cola, pero al final Grefg, coge una cola y salto en salto Lo lila, ya está Literalmente, si pasamos tres, lo cuento como victoria Sí, sí, sí Bazo tiene cola, voy a ir a por baz attack Toma, pilla No, es broma Bata Mucha gente esperando en la cola aquí Sí, sí, sí Da mucho miedo la parte de arriba Sí, hay mucha gente Es que lo que más me frustra De estos modos es que da igual, tío Que al principio la lleves, tío Me va a quitar, madre mía, me ha empanado este Luego te la quitan 40 veces, tío Hay uno aquí, rosa, que a lo mejor lo tiro para abajo Bueno, no puedo Lo voy a tirar No puedo tirar ¿Esto qué es? Nunca había perdido la cola y que... Pilla, 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 esto No, 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 no Pilla el otro, pilla el otro yo Joder, quiero tirar a este hombre, pero no me da tiempo, tío, a tirarle ¿Cuál es la mejor estrategia cuando se pilla la cola? Saltar por arriba Tira arriba, tira arriba, tira arriba Pero con tanta gente es complicado porque hay mucha gente, ¿no? 30 segundos, va Hay un tío parado de rosa que no me fío nada de él, te lo juro Sí, yo lo he intentado tirar para abajo, tío, pero no lo puedo, ¿sabes? No... Vale No roban ¡Gref! No Vale Quítasela, ese, buena Qué buena, Grefg ¡Vamos, coño, qué puta! ¡Buena! ¿Estamos todos? ¿Todos? Sí, sí, sí ¡Vamos! ¡Judir! ¡Dios, qué buena! Literalmente... No quiero volver a jugar a este modo jamás ¡Dios! Me han robado el último segundo con el puto pindado Ah, ¿que tú lo han pasado? Ah, ¿no han pasado, tío? Ah, ¿no han pasado? Eh, bro, me rayo Último segundo y me la roba un tío a tomar por culo con el pindade de Inglaterra, tío Bro... Con el pindade de Frankfurt No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Según ustedes, como parece ¡Es imposible! Nos va a tocar esto todo el rato de sin final, o sea, está de coña Es imposible, tío Clasificamos 8, creo Está de coña, el juego está de coña, tío Estamos de puta coña Eh, vale, pues nada A ver, queroro, ¿por dónde vas? Derecha y cierra Eh, tú Tú mira, tú mira O sea, ves recto y mira por dónde caen las cosas Vale, eh... Ok Eh, madre mía Yo creo que no ha servido de mucho mirar, la verdad No me dejan pasar Eh, me ha dado un plátano Yo creo que... Voy de primero Voy de primero Yo voy de primero Yo estoy remontando Yo estoy remontando ¿Qué estoy? ¿En una frutería o algo? Es que no entiendo Vale, entro, entro, entro ¿Entras? ¿Vale? ¿Crees? No se puede, tío No se puede jugar así Por uno Va a entrar este gilipollas No, y el león también Vale, bien, 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 bien Vale, eh, hacemos eso Si nos quedamos Si nos quedamos tres arriba O sea, jugamos normal Los dos Somos dos, eh Sí, claro Jugamos normal los dos Si nos quedamos tres Pues dos y un enemigo ¿Vale? O sea, me refiero a tres O sea, con un enemigo, ¿sabes? Lo agarra y se queda uno arriba ¿Vale? Hacemos eso todo el rato Vale, vas a agarrar tú, Aiton Y yo me quedo arriba Vale, me dicen que está yo Jugando en la partida Pero jugando por libre, ¿eh? ¿What? Vale Vale, vale, me quedo yo por aquí Me quedo yo por aquí Vale, vale, vale Bajo Vale, creo que no le salta más El personaje Hay uno conmigo aquí arriba todavía Eh, están comiendo todo abajo Estoy contigo aquí Se ha caído la piña mucho, ¿eh? La piña se ha caído mucho Vale, vale Dos más han caído Vale, este tío Me voy a intentar tirarlo Vale, este tío se va afuera Están dos en azul a la misma, ¿eh? Vale, esto está aquí también Esto está aquí Vale, creo que Creo que A ver Vale, ahí solo hay uno en el amarillo Vale, vale Vale, si te quedas ahí Vale, Aitor Sí, sí, sí Cuando ese tío Cuando ese tío se caiga Ve a poner la muerte ¿A quién? Eh, uno, uno Vale, a ver Uno que se tiene que caer ahora Va contigo Va contigo Va contigo Va contigo Tírales, tírales, tírales Cogele, cogele Cogele No, 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 no Es que encima Es que encima Yo lo tengo mal Yo Taki, taki Yo tengo otro Lila abajo Yo tengo Lila abajo Yo tengo Lila abajo Eh, me lo deberías dejar, ¿eh? Me lo deberías dejar Lila Déjamelo, déjamelo Déjamelo, baja, baja Baja, baja Baja el amarillo Baja el amarillo Me debe saltar un poco Así, no es imposible, macho Es que hay uno en el azul Que tiene un montón Vale, vale Pero estamos en el mismo sitio Es la putada, ¿eh? O sea, se te va a partir El azul de abajo está lleno, ¿eh? Por eso Vale, vale Tú intenta aguantar Aitor, eh Y ahora tendrás que tirar Apen Tiene que bajar todavía El de arriba Me ha tirado, tío Me ha tirado No te creo Me ha chocado Me ha chocado uno Y me ha tirado del tirón Dos pisos abajo Oh, fuck No Nah No te creo ¿Qué ha pasado, tío? Se me ha tirado Un tío encima Me ha tirado dos pisos abajo Del tirón Es que del tirón, tío No podía hacer nada No te creo, tío Se me ha desbalanceado El personaje y al otro Dos puntos O sea, literalmente O sea, la partida Estaba en O sea, en el tío Cuando ha caído en el azul O sea, si lo llega a tirar Era victoria ya Porque me quedaba en el azul Y ya era win No he visto la sombra O sea, se me ha caído encima O sea, es que las dos veces Se me ha caído encima El orden de los factores No altera Va, va, va Se puede, se puede Evita las puertas móviles Y corre hasta la meta Wow Por favor ¿Hay alguna marca Que esté viendo estos directos Que quiera poner un millón de euros Para hacer un Fall Guys En la vida real? Se lo pido Vamos los influencers Gratis No le falta pagar nada Pero por favor Ok Vale Uy Vale, yo he pasado ya Yo estoy Hostia, van más rápidas Las puertas ahora Tú, tú Vas súper rápidas, eh Cuidado Cuidado que van rápidas, eh El timing Si le pillas el timing A todo No te creo, tío No No están tocando Las pruebas más random Es que no voy a volver A jugar a Fall Guys Hasta el próximo Rivals, tío Va a ser así, sí Es que vengo Y me recibe Con estas pruebas, tío Es que no entiendo Va, va Se puede, se puede Qué rabia De modo de juego De rodar De los troncos No vayáis pegados De todos los bordillos Hay gente que mete Unos empujones Que parecen rocas, tío Se han caído aquí ¿No cuántos? ¡TRE! Ven aquí, ven aquí Ven, KREF Me voy a intentar No poner ni un segundo más En cuando hay espacios Muy pequeños Vale, vale Que dan cinco Aguantamos Aguantamos No, no, este, este Es locurón, tío Quedan tres solo Aguantamos Dos Lila grande El azul es grande también Sí, el azul Sí, sí Me queda aquí el Lila Y ahora paso el azul Vale, perfecto Ya está, ya está Queda uno, queda uno ¿Te imaginas que el KREF ahora? No, no, no Basta, me cago en tu puta madre Vale, bien Bien, bien, bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es? ¿Qué, qué, cómo? Un TIA No, hombre, no ¿Cómo, cómo? Yo no entiendo Pero, pero, ¿qué dices? Pero, tiño, ¿qué coño pasa? Vale, mira Está bien que toque puntillas ahora Porque después van a venir equipos Y que nos podemos meter todos aquí Pero si somos 25 ¿De qué dices? Pasan 15, loco Eso Bueno, bien, bien, bien Bien, bien Pasan 15, pasan 15 No es lo mismo que toque al final Esta hueá Pero que somos el lo máximo de personas Tiene carrera de... De brutas Vale, vale Por aquí Me venimos ¿Va a tocar una carrera de frutas? Este es para mí mi padre, eh Va volando, va volando este tío Vale, vale Aquí, aquí, aquí ¡Corre! ¡Estáis, estáis todos! ¿Estáis? No, tío ¡Corre, corre, Aitor, corre! No, tío Nada, no llega ni de coña No, pues No, tío Vale, vale No pasa nada No pasa nada Tres Da igual, da igual No pasa nada Puede tocar rock and roll Pura por equipos ahora O por lo del aro A ver Eh, no, no lo sabe Tío No puede ser, tío Tío ¡Es imposible! Esto es una broma No, no te creo O sea, nos están vacilando Vamos a pensarlo por el lado positivo He muerto en dos En tres Vale, Grefg, salimos delante Eh, si no nos da ninguna Pasamos los dos, cien por cien Vale, 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 vale Bien, bien Bien, 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 Grefg Sígueme Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Ahora simplemente esquiva, Grefg Es muy fácil Ahora Es la más fácil Es muy fácil Máquina Vas por el otro lado, tú Sí, muy bien Vale, vale, vale Vale Yo estoy Vale ¡Entrao, entrao, entrao! ¿Vas, Grefg, entras? ¡Entrao, entro! ¡Bum! ¡Entrao! ¡Let's go! ¡Oh, Dios! Era probadilla, chicos En tres me caigo O sea, en dos me caigo En tres entro Vamos, joder Vale, somos nueve en la final, eh En la de los palos Tienes tu mucha confianza En los palitroques, eh Sí, por capa No sé corona, eh Vamos, vamos Vale, vale Aguantamos todos Y cuando queden dos enemigos Dos nos suicidamos Y ya está Vale, os suicidáis vosotros Y gano yo A lo mejor yo aguanto hasta el final Tranquilo Vale, hacemos eso O sea, os suicidáis vosotros Y me quedo yo ¿O cómo hacemos? Sí, sí, sí Vale, vale Vale, suicidarse significa Cogerlo y no soltarlo En plan Os suicidáis con él, ¿sabes? Vale, vale Vale, vale ¿Qué dices? Cogerlo y suicidarse, ¿no? Sí, claro, claro Cogerlo y no soltarlo En plan, suicidarse con él O sea, morir los dos, ¿sabes? Entiendo perfectamente, compañero Vale, se quedan allá dos, ¿eh? Perfecto O sea, si se van esas dos Ya está, ya tenemos dos menos A ver Vale, ¿se va una? Nada, van a pasar para aquí, ¿no? Supongo Bloqueo, bloqueo, bloqueo Se ha caído uno Para el lobby a buscar otra Y la gallina Vale, se va una de aquí Ya verás cómo tendrá la suerte Cuidado el palo este Cuidado, cuidado ¿Vale? Lo tenéis, lo tenéis Vale, bueno Vale, se va, se va Ese, se va, ese Muere, muere ¿Ha muerto? Ha muerto, sí Vale, dos menos Perfecto La del medio Eh, ¿vale? ¿Baza? No Y encima está volto aquí Alguien me ha bloqueado, tío Joder, qué asco Griff, pasa la otra Pasa la otra Bueno, es que no, 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 no No, 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 no No, 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 no Mejor no, mejor no, mejor no ¿Más? No, no, no Yo no me la... Es que, uff Nada, juegas normal Joder más, juegas normal Que se peguen entre ellos Sí, sí, sí Jugamos normal, jugamos normal Somos dos versus dos, bro Y quedamos segundo en el anterior Twitch Rival O sea, confía en... Sí Se peguen entre ellos, por favor A lo mejor sacan aquí, eh No Guau, a mi chat le está poniendo más uno, eh Queroro, no sé La verdad es que Queroro le ganó aquí a un hacker por aburrimiento He ganado a tres hackers aquí Vale, quedamos los dos Aguantamos, aguantamos los dos, Grefg Aguantamos, aguantamos Ganamos los dos, ganamos los dos Pero, Queroro, ¿tú hay algún momento que el cerebro te colapse y fallas aquí? No suele pasar No sé Le voy a ganar a Queroro, chicos Y si quedamos en pati nos dan la victoria Claro, o sea, podemos ganar a los dos ¿Cómo, bro? ¿Nos tiramos a la vez? No, o sea, llegando al... O sea, la final, ¿sabes? Rollo... Se acaba el tiempo Ah, vale, vale ¿Cuenta doble win o no? ¿Lo preguntamos? Eh... No cuenta doble win, supongo No cuenta, no cuenta Pero molaría, ¿sabes? Estaría guay, tío Bueno, estaría la polla, pero... Uy Va rápido, eh La ruleta rusa Yo soy a la final ¿Qué hago? Clip de cómo he muerto O sea, de cuando he muerto ¡Vamos! Bien, 8 puntos, tío ¡Vamos! ¡Grandes, coño, va! ¡Vamos! Vale ¿Quién hace aquí las parejas? Vale, yo voy a intentar trolear a la gente Para que se caigan O sea, yo voy a trolear Oye, Aitoré, yo te voy a seguir a ti, eh No, 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 no No lo hagas, eh ¿A quién seguimos entonces? Yo voy a trolear O sea, recordadlo vosotros Porque yo voy a trolear a la gente Mentalmente Yo sigo a Baza, tío Es que yo aquí tengo... Recordadlo mentalmente, tío Porque yo mentalmente no me da la cabeza para esto Creo, ¿no? Bro Pera, mandarina, sandía Cubo, aguacate Eh, Baza, el mamut va por mí, por cierto, creo A ver, voy a comprobarlo un segundo Espera ¿Qué ha dicho? El mamut, a ver, voy a comprobarlo Eh... Vale, no, no, se ha pido, se ha pido Grande Baza Attack Sabiendo cuál es el sitio No me tire ahí, ratas ¡Ay, que le han tirado a Porecillo! Me pensé que se había caído alguien de nosotros Tío, qué susto, tío Qué pesado el mamut, tío No sé dónde está ¿Dónde es esto? ¿Dónde está Baza? ¿Dónde está Baza? ¿Otra B? Efectivamente, si no llegas a ver Por eso, me caigo Debería meter otra ronda aquí Super tryhard De cuatro Solo se han caído tres, eh, creo Ya Si no me he visto ¡Una de pocos! ¡Pero que está en la peor de todas, tío! ¡Qué puta mierda! ¡Va, va, va! Es una pena que nos toque esta de equipos Tampoco podíamos pedir una de equipos Y encima una que nos viniera bien Esta es la peor, tío Cuando haya tres palones dentro Nos quedamos defendiendo Sí, sí, sí Con tres palones hay que defender Yo voy a robar, ¿vale? O sea, yo voy a eliminar a un equipo Yo voy a trolear Me cayó Me cae, que acaba de pasar Vale, hemos empezado mal Eso lo digo, eso Vale, bueno No pasa nada, no pasa nada Vale, tenemos dos Esta la meto, esta la meto Esta la meto, esta la meto Bueno Vale, tenemos dos Para que haya tres hay que defender todos Sí, voy a sacar a los amarillos Yo voy a la azul Hay una sola ahí Cuidado que nos están sacando, eh Nos están sacando a nuestras bolas Meto una Tenemos, tenemos, tenemos pocas, eh Tenemos tres Alguien tiene que, alguien tiene que defender Hay que defender, hay que defender Estoy sacando una azul ahora ¿Ha sido full de azules, no? Una, vale, una amarilla Una amarilla, una amarilla La estamos, no No Buena, buena Buena Hijo de puta, eh Vale, vale Vale, vale, vale Tenemos tres Tenemos tres Cuidado esta Va otra, va otra Va otra Cuidado esta Cuidado esta Vale, buena, buena Defender, defender Vale, lo azul Voy a jugar a la azul Voy a jugar a la azul No, no, no Defender, defender Hay que sacar la azul A lo amarillo Si, si, la sacamos, la sacamos la amarilla La sacamos la amarilla No Dale, va Dale, va Dale, va Yo te cojo, yo te cojo a alguien ¿Te lo oye? Sí, sí Vale, la meto esta Rico, rico Dale, dale, va Sí, sí, Joan, chequeo No, estaba cogiéndole Que no se le ve, que no se le ve, que no se le ve ninguna Que no se le ve Dale, dale pa'cá, eh ¿Le he grifado? Vale Está hecho, está hecho, está hecho, está hecho Ya está, ya está Vale, vale Rezado pa' que toque una final ya Rezado pa' que toque una final No, no Somos cuatro, eh Pero una final de 18, no sé yo Va a haber otra prueba Somos cuatro Sí, yo creo que es mejor final ahora ya, eh Puede ser saltos o hexagonía Vosotros decidís Hexagonía Final, hexagonía Vale, vale Yo, o sea, yo Si estoy arriba, en plan Me quedo yo, ¿vale? O sea, vais a tomar gente Me voy a estar Lila Abajo No, 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 no No bajéis, no bajéis Todo es normal Yo voy a estar De 27 pesos Hay que grifear Hay que grifear Solamente Si tenemos la misma persona Del equipo contrario que nosotros En la misma capa, ¿sabes? Para Yo voy a estar Lila, eh Yo voy a estar Lila Yo voy a estar Lila Pero juntéis mucho con la gente del equipo Intentadlo, a ver si podéis Vale, estamos los dos Baja aquí Vale, yo voy a estar Lila Baja, baja, baja Baja, baja Me voy Deja de ti este Quédate el agujero del medio Los estoy besando Eh, what Me han poco Vale Vale, estoy en la última capa ¿Has llegado la última ya? No, no, no Hay un agujero en medio Vigilado, en serio Vale, estamos los dos aquí Baja Aguantamos de momento Los dos Vale Deberías tirar a A este tío Quizás Vale Lo siento Vale Estoy en el Lila Vale Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí No Vale No Mierda Vale ¿Qué hago? Espera Me voy a bajar el amarillo Me voy a bajar el amarillo Quédate ahí Yo me quedo He bajado yo He bajado yo Lo siento Espera, espera Me quedo yo Me quedo yo Me quedo yo Vale, vale Yo hay palmo Bueno, espérate ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien Muy bien Yo he caído ya Ganamos, ganamos Creo que ganamos Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Hay uno de Lila arriba Hay uno de Lila arriba No nos perdemos, eh, chicos ¿Cuánto le queda? Mucho ¿Cómo cae uno de Lila arriba? ¿Qué? No me jodas, tío ¿Qué está ahí? No sé What the fuck, tío Vale No me tires para atrás, por favor Ok Tío, no me topan las helices Me topan el resto de jugadores Eh, y por la derecha Y por la derecha Las helices, ahora Sí Derecha, eh Full derecha Tú, Grefg, no te la juegues por el medio Si quieres Pásalo, chill Que es la primera Yo tenía algunos problemas en el inicio Ahora os voy confirmando Ya estoy Yo igual Yo igual Yo igual Yo los tres al final Super tryhards, tío Vale Vale, puede tocar gafados ahora, eh Es verdad Puede tocar gafados Es que no tengo gafados Son 42 personas No te puedo creer, loco Eh, Aitorek Eh, confío Voy a saco Confío Confío en ti Voy a saco, voy a saco Te lo juro Ya veréis como gafamos bien Si no se os da bien huir Y os pillen rápido Mejor que os pillen En plan antes ¿Sabes? Para ir pillando a full ¿Sabes? En plan Yo solo digo eso A mí se va bien No me pillan Vale A mí no me pillan Ni mi padre aquí Vale, bien, eh Aitorek va full, eh Buena, buena Sí, pero no me ha pillado ahora Eh Efe ¿Cómo? Porque ahí Porque esto que La cola del paro, tío Es el palco, VIP Veo dos, veo dos Veo dos, veo dos Vale Vamos, empate No veo, no veo Yo sigo igual Y si nos juntamos Para que No nos distinga No, no, no Ni te raye Ni te raye No veo No veo Me está haciendo Que buena Que buena Que buena Que buena No te han pillado Bata, bata Hemos aguantado Los dos Hemos aguantado Los dos Que buena Son nueve Si ganamos Es final directamente Ya Son nueve Son nueve colas Creo Si somos diez O sea, si hay diez colas En total Es fútbol después Porque es la cuarta prueba Si, pero son nueve Son nueve colas 100% creo Creo que siempre La minoría de colas Creo, si no me equivoco El modo de juego De la ansiedad Lo que digo es que te puedes Por cierto, activaros 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 por cierto Los nombres Una a otra Una a otra Activaros los nombres Por cierto Que es mejor Para esta prueba Para saber Por dónde De esto Por dónde vienen Odio pensar Que todo este tiempo Que estoy así No me va a servir De nada Si me la quitan Efectivamente Cuidado este Vale Cuidado Hay gente Por aquí Vale, vale Bien ¿Es pila mía? Si, vale Tengo la polla Súper pequeña Ven, ven, ven Ven por fuera Estoy por fuera Estoy bien Estoy bien Estamos bien Estoy chill Estoy mega chill No, Baza no está Vale, no pasa nada No pasa nada Vale, vale Está bien Me lo has dado tú Y yo he pasado Si no hubiéramos pasado Tres final de nueve Se gana Se gana 100% Vale, vale Bien, vale Bien Vale, vale Aguantar simplemente Hasta que queden Hasta que queden De esto Hasta que queden Pocos Había uno que me estaba siguiendo Peligrosamente en la final Chicos Vas a estar siempre troleando Confío en ti Te lo ha dado por algo Confío Lo es siempre Si quedamos poco Crecidamos Me raya y todo Lo lento que va Grifiar es una palabra Como fea ¿Qué piensas? De grifo Vente, vente, vente Buena, buena Bien, bien Si se va esa Se pueden caer Unos, dos Ha sido increíble La verdad Cuidado este palo Cuidado este palo Que va muy lento Si Ir para atrás Vale, pasáis Pasáis Bueno Oh my god Se ha muerto uno Se ha muerto uno Lo estoy pasando un poco mal La verdad Nada, tío Se ha quedado uno ahí Qué suerte tiene Delante No he podido 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 No te creo Yo me he caído también Es mejor ponerse delante Se la come Se lo come Se lo come Hola Ya está Bien Si ganamos esta A lo mejor Es fútbol después No puede ser No puede ser No pueden tocar Dos partidas seguidas Por equipo No, dos de equipo No hay perdida por equipo Me cago en Dios Vale, no pasa No pasa nada No pasa res Como se dice en Murcia Si, no Lo dice Albacete Vale Vale, tenemos Tenemos tres Tenemos tres Los amarillos tienen una Sacamos esa Y ya está Tengo dos en base Tengo dos en base Vale, yo voy a intentar Vamos a por esta Que nos la dejan Defiendo, defiendo Vale, he sacado otra bola Por aquí Vale Grefg, dale, dale caña Yo cojo este tío Cojo este tío yo Vale ¿No están sacando una? La voy a meter Yo estoy defendiendo dos, eh Joder Saca la pala azule Saca la pala azule Para que se repartan las bolas Eh, no, no, bro Yo he metido una a los rojos, eh Tenemos cinco Es que no merece la pena Nos sacan una por aquí Nos han sacado Vamos un poco mal de bola Vale, buena Vale, vale Vale Vale, la he metido yo otra vez La he metido yo otra vez Vale, me he metido otra yo Eh ¿Yo otra? El lado derecho El lado derecho El lado derecho Estoy, estoy, estoy aquí Vale, vale Me toca Se ha dado la vuelta, bro Te ha tenido miedo Sí, sí Se ha sacado una por aquí Cuidado, cuidado con esta Cuidado con esta Vale, para adentro Vale, vale, cero el amarillo Cero el amarillo Que no entren Venir a la zona amarilla Y cubrir la zona aquí Que no entre ninguno Eh, está sacando Está sacando uno No, no la saca, no la saca Va para adentro Vale, vale, bien, bien Vale, no entra ninguno aquí O sea, aquí no entra ninguno Claro, claro Yo estoy, estoy, estoy aquí En lo amarillo Vale, vale, vale Vale, vale ¿Me meto esta? ¿Qué ha pasado? Vale, ¿me meto esta? Vale, buena Está bien, está bien, está bien Pasamos Ya está, GG Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, por favor Vale, vale Vale, vale Me voy a meter debajo de la mesa Eh, no puedo, no puedo debajo de mi vida Vale, vale, vale Vamos Vamos Tenemos que aguantar todos vivos, eh Hasta el final Creo que a Ibai le ha ido raro Joder, tío Silencio, silencio O sea, concentración máxima Vale, silencio Cuidado Es esta Cuidado Cuidado Llámame de Grecox, por favor Vale El gato ese que pide un traje de la astronauta Me da mucho miedo El gato ese que pide un traje de la astronauta Vamos a quedar todos juntos, eh Yo creo Cuidado este palo Cuidado este palo Cuidado este palo Recordad Cuando estemos todos juntos Eh... Parte delante Mejor Vale, vale, si caen muchos Se han caído dos Vale, bien, bien, bien Sí, dos fuera Dos fuera Se han caído mi familia ahí Tío, se van cayendo súper en orden, ¿no? Si se cae el azul, dos y dos Me voy al final para saltar este palo Que me da pánico Ahora recordad En plan, ponernos más para adelante que atrás, ¿sabes? Vale, este palo detrás, detrás, detrás Mejor, mejor Joan, ¿podrías ir diciendo, por favor, todo el tiempo ¿Qué hay que hacer? Bueno No, no, no Silencio, silencio Por favor No estoy saltando yo solo aquí en el principio, bro Viene un gato a cogerme El gato ese está cogiendo Me ha cogido el de la mía Viene un gato a cogerme Vale, vale No, tío Me está cogiendo uno Me están cogiendo muchos, eh Dos menos Uno Uno menos Me están cogiendo un cojón a mí Sí Me han cogido gilipollas Pásala, pásala Calla, calla Me han cogido mentira Bueno, no me han cogido Me he caído yo Perfecto Vamos para allá Mucho malo, ¿no? Pull… Vamos para allá Cuando queda Sigue Trabajo 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 Atравствуйте Trabajo 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 Miras Trabajo Trabajo ¡Te caílo! ¡VAMOS! 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 ¡ESA BALA! ¡ES FRISTE! ¡QUÉ RAROS! ¡QUÉ RAROS! ¡QUÉ RAROS! ¡QUÉ RAROS! ¡QUÉ RAROS! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡NUEVE PUNTOS! ¡Nah! ¡Somos la polla! ¡Hacemos nueve puntos en la última partida! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¿Dónde estamos terceros? ¿Vale? ¡No, no, no, no! ¡Siguen sin puntuar de esos! ¡Siguen sin puntuar de esos! ¡Eh! ¡Han puntuado! ¡Han puntuado solo! ¡Tú, tú! ¡Que ponga un 6 aquí, por favor! ¡Que cambie un 6! ¡Que cambie un 6 aquí, por favor! ¡Eh! ¡YA! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ooosh! Ahí está, chicos Aunque tú, Beers, nos supere Nos quedamos top 4 Exacto, ya está Dios Ya está, top 4 Ahora sí, finales, ya estamos O sea, si ganamos la siguiente, ya está la final Qué pena a ti, el puto equipo de Silly Iban primeros O sea, ahora Estas son dividirse entre los dos equipos Y ahora ya los puntos no sirven O sea, los puntos que tienen ahora mismo, la gente no sirve ahora mismo Vamos a intentar dejar a Españita bien alta, tío Vale, entonces, ¿ahora qué es? ¿Por parejas? Ahora es por parejas Deberíamos dividirnos O sea, ¿cómo lo haríamos? Es que, a ver Tú con Grefg y yo con Naitor, ¿no? Vale, yo lo haría así, vale Vale, ahí está, lo han confirmado Felicitaciones a los cuatro equipos Al top 4 que avanzan Team Bateson, Team Tu Beers Team GLT GLTomi y Team MrCloro10 No puede ser de otra forma Qué locura, bro Nos gusta hacer lo épico, tío Sí, sí, la última vez igual Quedándose O sea, en plan Ganando la última de nueve también Pasando al top 2, ¿sabes? Joder Es que el último fue una locura Quedar segundos Con lo que tú dices Pero ¿y cómo sabemos en qué final estamos? Ah, vale Estamos nosotros en la uno Jugamos contra Bateson Sí, contra los primeros Sí, sí, te lo he hecho, te lo he hecho O sea, que está bien Vale, decidme vuestros ideas Yo, Grefg, si toca todo rodado y tal Es que sepas que van a ir a por ti O sea, van a ir a por nosotras a muerte O sea, yo intentaría huir de ellos O sea, no ir lejos ¿Tú crees que van a ir a por nosotros? Yo creo que sí Ah, te agrego, eh Yo creo que sí El territorio, ¿no? Pero de mucho, mucho Vamos a jugar con los que han quedado primeros, eh Yo solo digo eso Ah, estos en teoría son los mejores Son los mejores que han quedado en las seis partidas Así que... Bueno, tenemos que darle Darle caña Bueno Semifinal, chicos Vamos para allá Sería bueno que llegara la final del palo Yo tirara al otro, ¿sabes? Y tú te quedaras solo con el otro Sería increíble, tío Sales por delante, eh Te la puedes hacer fácil Va, va Madre mía los empujones, eh Pero un poquito Chiquito de empujones me has metido, tú Nada, me he caído yo Da igual, da igual Es que si caes aquí Se reinicia de la hostia Creo que es mejor por aquí, ¿no? Yo estoy parando, gente Ojo que uno va muy mal de ellos, eh Vale, ¿tú puedes, Gref? Vale, buena Vale, vale, lo tienes, lo tienes Vale, bien Vale, vale, lo tenemos No te puedo querer Eh, cuidado, cuidado Otra banda, otra banda, otra banda No, no, no Vale, vale Qué manejo, bro Vale, vale Nunca me había maneado tanto del final Qué locura Bien, bien, bien Bien, queroro Primera ronda superada Mi pana Vamos Se puede, eh Vale, esta, 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 esta fácil Esta, esta, esta fácil Cien por cien ¿Qué me has dicho? Que no tengo que saltar, ¿no? No he visto, por cierto La mejor ruta del final Pero bueno No, no pasa nada Vamos Vamos delante Cómo se nota la calidad, chicos En los equipos Intratable Intratable este Panacota Vale, voy a ir por Voy a ir por izquierda Creo que la Maldas No lo sé No, no sé Las dos eran un poco Vale, bien Creo que la buena era la de la izquierda Pues, ¿no? No lo sé Eh, te puedes No se levanta, mi persona Vale Eh, puntilla de 25, tío Es que está de coña el juego, eh Es que, tío O sea, está de coña Aquí, a ver Aquí puede No sé Va, Grefg Seguramente pasaremos Los cuatro, tranqui A no ser Que uno de Uy ¿Quién se sabe más los patrones? ¿Mr. Queroro o esta gente? Ya me he caído Vale ¿Es recto o izquierda? Vale, recto Creo que ahora es izquierda Ahora Sí, es izquierda Derecha ¿Está aquí? Es esta Si no me tiran ¿Puedes? Vale, bien Bien ¡Bien! Montaña, loco ¡Hostia! Lord, qué random, tú Que no, no, primera vez que juego montaña, eh Salgo de Salgo en tercera fila yo Bueno, pues nada Muy bien, tío Qué guapo ¿Algún consejo para este modo? Qué guapo, qué guapo, tío Eh, nada Simplemente Nada Voy a agarrar al primero, ¿vale? Voy a agarrar Yo lo agarraría, eh Sí, yo lo agarraría Sí, sí O sea, mejor Porque en primera fila Lo ha agarrado Lo ha agarrado Buena, buena Totalmente cool To, uh Try to stop your Not so teammates In this round Oh, oh Oh, everyone gets Unfortunately locked up Now, there are so many people here That it is possible That, you know No one From our Twitch rival squad Picks up the crown So we're gonna have to see Who is able to take it Cause, I mean Look at that rando pineapples Boom, smash gets held back a little bit It looks like gondies Muy bien, muy bien, Grefx Muy bien, Grefx Muy bien, muy bien En mía, en mía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Grefx! ¡Vamos, joder! Es que no hay quien te gane Es la puta bala ¡Joder, vamos! No puntuáramos, ¿no? Exacto Vale, puntillas Vamos allá De puntillas con cuidado Tirititititititin Lo único que me duele Es que no voy a ir A cenar por este torneo Pero todo sea por representar A la vida Pediré comida a domicilio Trece en la final Trece puede ser Puede ser hardcore Vale No llego aquí Por aquí Hostia No por aquí Cuidado que Están descubriendo casi todo el camino Ya Ya Uf, casi me tiran Buena, qué rojo Vale, estamos, estamos, estamos No me tiréis, ratas Estamos, estamos bien Otro, una más ¿Estáis? ¿Estás? Esta, esta, esta Vale, bien, buena Buena, buena Creo que no ha pasado uno de ellos Creo, creo ¿En serio? Creo que no ha pasado uno de ellos El ninja no ha pasado, creo El ninja no ha pasado A ver Pero si no ha pasado El ninja No sé, pero no sé cuál El ninja no ha pasado Vamos, ha pasado solo uno Ha pasado solo uno Montaña otra vez Vale, vamos a intentar ganarla otra vez Vamos a intentar ganarla, tío Yo lo veo Se va otra vez en tercera fila Pues creo que lo tienes delante Si lo puedes agarrar Yo lo agarraba Lo agarro un poquito No te preocupes Lo tienes ahí O sea, si puede Yo lo agarraría Va, va delante Si es este del huevo El huevo, el huevo No, no, no No he podido, no he podido No he podido agarrarlo Cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado que se lía la cosa Capaz que ha sido esto, tío Le ha dado, le ha dado, le ha dado Vale, bien, bien, bien Vamos bien, eh Perfecto Perfecto Vale Creo que es mía, eh Creo Bueno El tío este no llega ni de coña, eh Gigi ¡Vamos! ¡Otra victoria! Let's go Let's go What the fuck, gente ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Qué buena, eh! Dos de dos Llegando al final Y ganando, queroro Vale Basta, Hitorik Moveros, porfa Ya empezamos nosotros Tranquilo, eh Tranquilo Chao, chicos Quiero mucho ¡Va, suerte! ¡Vamos! ¡Vamos, mierda, va! ¡Vamos! ¿Tú saltas con la palanca O con el botón, queroro? No tengo palanca, yo Vale ¿Nunca has jugado con palanca, no? No ¡Ay! Hay martillitos por ahí en medio No los he visto Ahora lo verás Pero nada, no pasa nada Aquí siempre me cuesta un poco si me chocan, bro Yo no sé cómo tú lo haces al principio Vale, yo salgo delante Sí ¿Derecha o izquierda aquí recomiendas? Eh, depende del palo A izquierda, ahora O sea, si el palo va para la izquierda Me están empujando todos, tío No, no he llegado aquí Vale, bien ¿Se nota, eh? La 800 win del otro tío casi Se va ahí delante ya Sí, nada Se nota, se nota Se nota, se nota Eh, queroro, arriba ¿Vas bien o bien? Sí Ok Creo que no me la voy a jugar y no voy a ir por el medio Vale, no te preocupes No, no he llegado Me la ha jugado Vale Ya estoy yo ¿Cómo vas? Vale, tú y yo ya, perfecto Bueno Estamos en la final, gente 42, eh Puedo tocar gafados, eh Si toca en verdad gafados Sería una palmada de todos De todo el equipo, ¿sabes? Claro, claro Cero puntos todos Dependería de gafados y de todo el equipo O sea, gafados en verdad No sé Acaparadores Pero qué coño, tío Con tanta gente Que somos 40 y pico, tío Pero cuánta gente somos de aquí Eh, pueden haber Hay martillos en medio O sea, estoy flipando Me encanta la nueva actualización Tipo, cosas aleatorias Además equipo amarillo Ojalá perdamos Me da igual perder aquí Porque es para todos No, el martillo, tú El martillo percutor, eh, tío Dios, tenemos dos dentro Madre mía El martillo a la que nos ha tirado ¿Buena? Nada F F F de esta ¿Ojo? Nada, el martillo, tío La saco para el otro lado Vale El martillo de mierda, eh Vale, esa podemos sacarla Esa, eh Si la hacemos bien No, Grefg Cuidado Vale Voy a saber Qué locura Ay, absurdo Ay, la metí otra vez Guau Vale, vale Cuidado que si hay una a los rojos Es peligrosa Tenemos que sacar esta de los azules Muy importante No Vale, para el otro lado Para el otro lado Vale, tienen una solamente De los azules Vale ¿Tentamos guardar las tres o qué? Sí Vale, le he dado bien a esta Vale, esta otra fuera Otra fuera Toda fuera la azul ¿Métela? Joder Cuidado esta Es el peor modo de la historia Yo digo sí Sí, sí De equipo el peor Vale, los rojos pueden tener otra más No Hay que sacar esta A los rojos Vale, bien, bien Va para nosotros Y esta azul Va para nosotros Bueno Perfecto ¡Hostia! ¡No! Nada, de igual, de igual Ganamos, ganamos Si no meten ninguna de los rojos Ya está Vale, ya está Ya está Vamos a ganar Buena Vale, vale Bien, bien, bien Vamos Esta no ha tocado en todo el rato ¿No? Sí, y esta Cuidado Que nos pueden Nos pueden ir a destagrifear Aquí Muy fácilmente Yo, ya digo Yo prefiero jugar 6 Porque es que yo agarrar No sé No sé Yo solo agarraría En una final Cuando está claro Sí, sí Exacto Pero en esto Yo también agarrar Creo que van a venir Uno para cada uno Creo O no sé Puede ser Ten cuidado Aléjate del boxeador Que es el de la 800 victoria ¿En serio? De lo que es el boxeador Te lo tiro, eh Que no, ¿no? Vale Demasiada gente Mucho texto Aquí en esta prueba Un texto de locos Bueno Por tiempo, chicos O que se eliminen 27 Cuidado aquí Vale Vale Hostia Pero está cerca Eso Madre mía Me da caos Me viene a coger este No, no me viene a coger Están respetando bastante Sí ¿Qué ha pasado? Vaya lagazo Se ha muerto Se ha muerto unos cuantos ¿Sigue por ahí? Sí, estoy Vale, vale Me ha venido un lagazo raro ahí Vale Es difícil, eh Intenta A ver si me puedo ir ahí delante Más o menos Me han tirado Me han tirado Me han empujado No Me han empujado, tío Y a mí también No te creo Ha muerto uno de ellos también Ha muerto uno No, no ha muerto nadie de ellos, tío Hemos jugado Ha sido Ha sido F eso Pero no pasa nada Da igual En realidad ya se lo piensa así Vale, amigos Tenemos dos puntos Que si sumáramos 14 Que es hacer un perf Serían 16 Y si ellos Los cuatro Llegan a la final Serían Un total de 17 Y nos ganarían por un punto O sea Tendríamos que hacer un perfect Y que uno de ellos No llegara a la final En ese caso Creo que estaríamos en empate Tiene que eliminarse uno Tenemos que intentar eliminar Mínimo a uno Antes de llegar a la final Y luego en la final Si somos Tenemos que llegar todos Y ganarlas las dos ¿Sabes? Literalmente Literalmente Si ganamos esto Otra vez Haciendo lo épico Es que ya me va a dar un impacto Al final Yo confío, eh Que en nuestra partida Alguien caiga Y si se la sacan Baza y Aitorek Puede ser Si ¿Posible es? Necesitamos que uno de ellos No llegue a la final Chicos Y nosotros ganar todo Oye, Keroor ¿Aquí te tiras con el cuadrado De las puertas? Eh, no Voy Salto normal La mentalidad Tiburao Aquí Siempre asegurar puertas O sea, no No te estampemos Al principio Aseguramos Me encanta salir contigo Aquí atrás Vale Vale, bien He pasado No sé cómo No te creo, tío Vale, izquierda De izquierda Hay una Vale, bien Yo he ido Por derecha Aquí tengo una Yo Vale, yo voy Yo voy Guay Una skin de la banana Increíble Vamos bien Y no los veo a ellos Me está cayendo Mucha gente Sí, está aquí Están aquí Sí, están aquí todos Están aquí Vale Aquí ellos Y cada uno de ellos Rock and roll Vale Es fácil que la saboteen Hombre Se pone Se pone a empujar al rey Pero no creo, tío O sea, literalmente Me parecería lo peor Me parecería muy feo Yo personalmente Poniéndome en su lugar No lo haría Porque no me gustaría Precisamente lo hicieran ellos Pero si lo hacen En parte lo entenderé Claro, claro Obvio, obvio Les insultaré un poco Y ya está Nada, empujan, empujan Empujan y los primeros además Go, go, go Vale Los rojos van Bastante mal Vale, empujan Eh, no sé Qué está pasando Vale Vamos bien Vamos bien Hay un azul solo Vale, ya está Gigi Ahí está tu casa, hombre Eh, los rojos ¿Qué les pasa, tío? Los rojos Se les queda encima la bola Papá Vale Una lava Vale, vale A ver, puede pasar ¿Le podemos quitar la cola? Vale, literalmente A lo mejor hago eso Rollo, me espero al final E intento ir a por el tío O algo Creo que es la prueba, eh Para ganar Yo creo que voy a hacer eso, eh O sea, tú vas a por la cola easy Y yo voy a intentar robarle la cola a alguien Voy a hacerle eso Es la única forma de que podamos ganar Yo voy a dejarme sin cola Quítamela, piña, porfa Quítamela Vale Vale, voy a dejarme sin cola Ya digo Yo voy a ir a por uno Ellos van a intentar lo mismo, eh Chicos, de todas formas Voy a intentar pillar una cola de alguien normal En plan, no Se la han quitado a él Vale Tengo aquí al otro tío El mamut está por ahí al fondo Vale, vale, vale ¿Cómo vas con la cola? Tengo una cola yo ahora mismo ¿Cuáles? No Eh, 20 segundos Vale, pues ya Vale, se la han quitado a uno ¿Dónde está el otro? Lo veo Lo veo, lo veo Me está cogiendo, tío Qué guarro ¡No! No, no te creo No la pillo No la pillo No la pillo Yo sí, yo sí Tengo cola No la pillado, tío Qué rabia Me ha cogido el amigo ¿Cuántos son ellos en la final, tío? A ver Yo confío No, intenta coachearme Vale, yo confío Grefg, yo confío No sé dónde estoy ahora mismo Seguramente vaya por ti, eh El pavo Hay un montón Hay un montón de 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 cosas al final O sea, no Perfecto Tengo que ganar entre De 10 jugadores Ok No salte, no salte aquí Vale, vale Eh, es por la izquierda Izquierda, izquierda Grefg, izquierda, izquierda Vale, izquierda ahí Vale, perfecto Vale, buena Vale, bien Bien, bien Sigue, sigue por ahí Vale Madre mía, qué mala suerte, tú Va muy bien el otro Eh, vale Sigue, sigue por ahí Vale, continúa Continúa recto Vale, buena Cuidado No Va a ganar el otro, tío Va a ganar Va a ganar el otro Va a ganar el otro No la ha cogido No la ha cogido Él ha pillado el otro Qué suerte, tío No me lo creo, tío No la había cogido ¿Qué quieres que haga, gente? Que gane eso Que gane eso ¡Yo, mierda! No la había cogido, tío No la había cogido, tío No la había cogido, tío ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!